de la hierba resulta que ahora es posible fabricar papel a partir de la hierba así lo demostró un grupo de jóvenes investigadores que se dio a la tarea de aprovechar este desecho natural para fabricar un producto de consumo masivo el cual además es biodegradable innovadores en hora 13 noticias en Medellín se producen entre seis mil y nueve mil toneladas de hierba al año hierba que se desecha y produce gases contaminantes que aportan al calentamiento global el aprovechamiento de un residuo como lo es la hierba residual para la elaboración de materiales que pueden ser implementados en la industria papelera para obtener una tonelada de pulpa virgen de papel es necesario talar tres toneladas de árboles mientras que con 100 toneladas de hierba materia prima que es desechada se produce la misma cantidad de papel el hecho de que nosotros utilicemos una materia prima que es un residuo como es pues la hierba que es la maleza que no ve creciendo por ahí disminuye mucho los costos y también genera pues como beneficios en cuanto a la parte ambiental esta es una novedosa alternativa que ha recibido reconocimientos mundiales de la oea y locales del parque explora y del cena sin embargo para seguir desarrollándola necesitan más inversión